¡Papá! ¡Papá yo! ¡Papá frita! ¡Papá frita! ¡Papá frita! ¡Dile feliz día! ¡Feliz día! ¡Del papá! ¡Del papá! ¡Sí! ¡Nosotros vamos al parque! ¡Dile feliz día! ¡Vámonos al parque! ¡Vámonos al parque! ¡Sí! ¡Nosotros vamos al parque! ¡A jugar un ratito! ¡Y ya! ¡Nos estamos en casa! ¡Vámonos al parque! ¡Sí! ¡Vámonos al parque! Si, vamos a comprar manzanas también, bueno, bye, dale un besito, mandale un besito a Papa Frita Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video